Bueno, lo importante era tratar de no perder puntos y lastimosamente, bueno, hemos perdido puntos contra un gran rival, pero bueno. Vosotros hasta que Toro hizo el primer gol, usted tenía en el partido controlado, inclusive tuvieron algunas opciones. Sí, el partido estaba por los dos, sabemos que cometí el error, podía llevarse los tres puntos, así que, bueno, que pecamos en el primer error y, bueno, el árbitro no es por nada, pero no cobra una mano en el área de ellos, pero no la cobra y en el área nuestro cobra un penal. Eso creo que fue en el primer tiempo, ¿no? ¿La mano? No, no, ahora, en el segundo. Antes del penal para Toro fue mano y dice que es casual. Fue una jugada de centro, así que podía haber cobrado tranquilamente. Bueno, Gaby, pero al margen de la derrota sabemos que San Martín necesita puntos, pero se ve un equipo compacto más allá del resultado, que se están entendiendo, están trabajando. Sí, sí, tranquilo, porque tampoco estamos tan complicados en los puntos, así que estamos conscientes que necesitamos hacer una buena campaña, pero de eso no nos preocupamos, estamos conscientes de tratar de pelear lo más alto que podamos. Gaby, físicamente, ¿cómo estás vos? No, bien, he estado enfermo el jueves, estoy en cama con fiebre, pero he podido el viernes entrenar con normalidad, así que, bueno, pude estar presente hoy para jugar. ¿El próximo compromiso, el domingo? El próximo compromiso, el domingo, no sé contra quién, pero bueno, vamos a tratar de cumplir. Seguramente esta derrota los tiene que fortalecer aún un poco más para seguir unidos y trabajando en pos de recuperarse el domingo que viene. Sí, tratar en la semana, bueno, ahora veo los errores y tratar de pulir los errores que tenemos para llegar al otro partido con menos errores posible. Y hay que tener en cuenta que Toro se había preparado para otro torneo y hay jugadores que están jugando aquí. Exactamente, había también preparado, pero bueno, no se vio mucha diferencia, fueron dos errores, dos errores, un error nuestro y yo creo, y bueno, claro, penal, ¿no? Pero bueno, son cosas del partido que pueden suceder.